Patrick Wong, presidente de Johnson Electric, estuvo presente durante la inauguración de la segunda fábrica de la empresa en Zacatecas. A la par se colocó la primera piedra del centro de entrenamiento técnico de la compañía. Para aquellos que no conocen en detalle a nuestra compañía, quiero compartir un poco de nuestra información y describir las metas y objetivos de Johnson Electric para nuestro equipo en México. El grupo de Johnson Electric al día de hoy es el líder en motores de precisión y sistemas de movimiento. Nosotros empleamos a más de 36 mil personas en 23 países y tenemos ventas anuales que exceden los 2 billones de dólares. Con esto dicho, puedo imaginar que algunos de ustedes no conocen mucho sobre nuestra compañía y algunos no habrán escuchado de nosotros anteriormente. Pero si alguno de ustedes o alguien de su familia posee artículos eléctricos de casa, productos de consumo o un automóvil, ustedes ya han usado nuestros productos. Los motores de precisión y los subsistemas de movimiento de Johnson Electric se encuentran en la mayoría de los automóviles vendidos alrededor del mundo el día de hoy. Ustedes también encuentran nuestros productos en instrumentos de cirugía, artículos de cocina, herramientas eléctricas de trabajo, impresoras, cámaras fotográficas y una gran variedad de productos de consumo profesional e industrial que todos usamos de manera diaria. Nuestros clientes incluyen a muchos de los líderes mundiales en tecnología, industria y compañía en artículos de consumo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.